Hola chiquitines y chiquitinas, ¿cómo están? Miren, hoy vamos a preparar unas ricas y deliciosas albóndigas de res. Pues bueno, comenzamos por aquí. Yo tengo dos dientitos de aquito, los vamos a llevar aquí a nuestro molcajete. Igual le vamos a agregar un poquito de cominito y unas pimientitas y lo vamos a machucar. Ya saben que aquí andamos machucándole duro y fuerte para hacer mucho músculo y así le vamos a hacer. Hasta que lo dejemos así bien, este machucadito, cueitito, como le digan ustedes. Eso no lo voy a colar, nada más va a ir con poquitita agua para que no nos quede muy aguado, lo necesitamos espesito. Ya que quedaron bien moliditos nuestros ingredientes, ya ha mencionado los que molimos ahí con mucho full ahí en nuestro cajetito. Pues bueno, por aquí yo tengo mi carnita molida, miren, la vamos a agregar aquí en nuestro molcajete ya con los ingredientes. Igual por aquí tenemos un huevito, este huevito les va a ayudar a las albóndigas a que no se nos desbaraten, para que nos queden bien firmes y queden las bolitas bien formaditas y no se desbaraten, no nos vayamos a hacer una tola en vez de albóndigas. Como vieron por ahí también tenemos un jitomate, este jitomate lo vamos a picar finamente para nuestra albóndiga y se la vamos a agregar aquí a nuestra carnita. Igual cebollita bien picadita, todo se va a ir ahí a la carne. Igual tenemos hierbabuena, también se la agregamos aquí a la carnita, todo se va a ir ahí juntando a nuestro molcajete. También tenemos arrocito, el arrocito se lo vamos a agregar aquí, miren, yo el arroz, ya les enseñaré cómo lave mi arroz porque se ve bien sequecito, van a decir que no lo lave, pero sí lo lave. Ahora sí que ya agregamos todos esos ingredientes a nuestra carnita, miren, la vamos así a amasar toda, a revolver, a revolverle ahí duro y dale, duro y dale, hasta que nos quede todo bien revoltito, todos nuestros ingredientes con sus manos bien limpiecitas y ahora sí es momento de armar nuestras albóndiguitas, las bolitas, los tamaños a su gusto como ustedes gusten. Ya que terminamos de hacer las bolitas de carne, pues bueno, por aquí yo tengo los siguientes ingredientes, tengo cebollita, comino, pimienta, ajo y cebollita. Y también todo esto lo vamos a llevar a nuestra licuadora, igual le vamos a agregar un poquito de nor, ahí esto es para el consomé, para el caldito. Eso nada más con eso lo voy a licuar con un jitomate y un trocito de cebolla, pero todavía le vamos a agregar más cebolla y más jitomate. Los demás van a ir picadito, miren, como por aquí yo ya tengo mis jitomates picados y la cebolla picada para nuestro caldito, para nuestras albóndigas, para que nos queden bien deli, deli. Pues bueno, por aquí tenemos la cazuela, ya la tengo con aceite, el aceite es a su gusto, le vamos a poner, acuérdense, siempre hay que quemarle cebollita bien quemadita para que agarre sazón nuestra comida y nos quede bien deliciosa. Pues ahora sí, ya que está lista nuestra cazuela bien con la cebollita bien quemadita, vamos a agregar aquí lo que licuamos y aparte del jitomate y la cebolla que picamos, todo se va a ir bien juntito. Y aquí miren, le vamos a dar unos 20 minutitos o 15 minutitos, es que a mí me gustan así bien, que quede bien blandito, 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 van a decir que cosa mucho la comida, la paso al cocimiento, pero de verdad que es que así me gusta. Ustedes lo pueden dejar menos tiempos o más tiempo, yo así, ya de que se hizo como tipo puré, yo todavía le paso, miren, por ahí un machucador de frijoles o con un vasito con lo que ustedes machuquen sus frijolitos, como ustedes se acomoden, así le pueden hacer para que ahora sí que los jitomates queden bien suavecito y no queden como que los trozotes así de jitomate o de cebolla, yo lo hago tipo puré de ahí, miren, ya que está bien fritadito, ahora es momento de agregarle suficiente agua, porque acuérdense, es caldito para nuestras albóndigas, para que nos quede con caldito y no nos queden espesas, secas, así, feitas, pues y así nos van a quedar con suficiente caldo. Por aquí yo tengo un trocito de masa, miren, este tip me lo enseñó mi mamá, esta masita es muy poquitita, yo se la voy a batir, igual se la vamos a agregar porque también le agrega, ahora sí que le da un saborcito bien delicioso también. Igual por ahí se me andaba pasando, como vieron, por ahí ya le agregamos sal, sal al gusto, aquí es momento también de agregarle unas ramitas de hierbabuena para que esto también le va a dar saborcito bien delicioso, ya sé que ya le pusimos a las bolitas, pero también aquí al consomé, al caldito le podemos poner, le debemos de poner para que nos quede en nombre, ya saben, yo aquí de disco rallado. Ahora sí, al primer hervor que dé su caldito, ahí es momento de agregarle las albóndigas, todas las agregamos ahí, miren, como vieron, y no se nos desbarataron al agregarlas, aquí las acabo de agregar y miren, ya las ando moviendo enseguida por el huevito que les pusimos enseguida, luego se quedan así como que duritas y se cocen bien. Pues bueno, ya de que pasó una horita, miren, mis albóndigas ya están bien cociditas, déjenlas bien que se cozan porque si no el arroz que está en medio les va a quedar crudito y van a decir que no les funcionó la receta, por eso dejen a servir y si es necesario agregarle más agua, pues agréguenle. Pues ahora sí ya me la serví, miren, y por ahí le agregué unos chilitos de amor, de mordida, le trocé, de hecho ustedes se lo pueden agregar allá directamente, yo porque tengo chiquitines en casita y por eso no se los buce, pues ahora sí llegó el momento de la comedera, yo aquí cómelo y cómelo, y miren, saboreándoles para que se les antoje, se les antoje y se preparen también sus albóndigas para mañana comida, cena, desayuno, para la hora que ustedes quieran, les va a quedar deliciosas. Pues bueno, chiquitines y chiquitines, si les gustó este video, comenten, compártanle, like, subvense a mi canal de YouTube, síganme por Facebook, TikTok, Instagram, cuídense mucho, besitos y bendiciones, bye.